Los profesionistas del futuro necesitan una preparación que les permita desempeñarse con éxitos internacionales altamente competitivos. Para lograrlo, lo primero es elegir bien la universidad. Eso es muy importante, mis niños, ¿de acuerdo? Elegir bien la universidad que ha de prepararte para actuar en ese mundo. Así que el día de hoy nos acompaña, aquí están a los 40 por los 40, la maestra Miriam Pérez, rectora de UVM Campus Cuernavaca. Maestra, ¿cómo está usted? Muy bien, Paco, muchas gracias. Primero que nada, de verdad, me encanta estar aquí con ustedes y bueno, que todos tus radioescuchas, pues estén aquí presentes, sobre todo, pues para que escuchen las cosas que hoy les venimos a presentar. Pues bienvenido, el honor es nuestro, la verdad, nos gusta que estén aquí en a los 40 por los 40. Maestra Miriam, ¿qué distingue a UVM Campus Cuernavaca? Fíjate, Paco, que te voy a contar un poquito. La verdad, estamos muy contentos porque, bueno, la universidad, pues ya tiene muchos años que existe en México. Y sobre todo, bueno, aquí en Cuernavaca, que ya tiene 10 años, 57 como a nivel nacional. Pero lo más importante de todo esto, Paco, es que la universidad tiene una oferta de alta calidad académica para los jóvenes que desean realmente desarrollar un proyecto de vida. Nosotros estamos ofreciendo bachillerato, bachillerato bicultural, licenciatura, licenciaturas ejecutivas y posgrados. Y tenemos 30 programas académicos para los jóvenes, pues sobre todo para que puedan trabajar en su proyecto de vida y se preparen para el futuro. Nosotros, además, déjame te platico, Paco, que pues en UVM Campus Cuernavaca les estamos ofreciendo una experiencia universitaria. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, les damos una enriquecedora actividad a través de sus prácticas profesionales, idiomas, internacionalidad, cultura, deportes y, bueno, grupos estudiantiles que les permiten a ellos desarrollarse en la parte integral porque estudian, pero también se divierten. Por otro lado, tenemos, formamos nosotros parte, fíjate, de una red de universidades enorme. ¿Por qué? Porque es la red de universidades más grande del mundo. Con esto tenemos presencia en 29 países y en más de 80 instituciones educativas. ¿Cómo lo ves? No, está sorprendente. Ahora sí me dejaste con el loco cuadrado. Y está cañón para que yo te quede con el loco cuadrado, eh, quiero decirte. Oye, profesora Miriam, en la semana hemos estado platicando, he tenido la dicha de estar compartiendo, porque esto es bien importante, Bécate 2017 de UVM, y yo lo he estado compartiendo con toda la banda del programa, que escuché el programa, pero quisiera que para todos aquellos que están buscando dónde estudiar, UVM les está ofreciendo este programa Bécate 2017, pero mira, platícanos en qué consta, ¿cuáles son los beneficios? Mira, te voy a contar. Como precisamente nosotros estamos buscando apoyar a los jóvenes para que puedan demostrar sus competencias académicas, y bueno, ¿por qué nos vamos a la parte académica? Porque nosotros, pues tú sabes que tenemos una certificación liseyana por FinPES, porque aparte tenemos un reconocimiento de excelencia académica por el COPAES, porque pues finalmente nosotros lo que buscamos es que nuestros estudiantes puedan tener, dentro de toda su formación, pues elementos para que triunfen en la vida. Y es por eso que hoy, apoyando la parte académica, les estamos invitando para que se presenten al campus los estudiantes que quieran estudiar una preparatoria, licenciatura, dentro de la licenciatura, pues obviamente las ingenierías, licenciaturas ejecutivas y posgrado, con la finalidad de que ellos puedan obtener una beca haciendo un examen, que lo vamos a presentar a las 9 de la mañana, y otro grupo a las 12 de la mañana, y con esto ellos puedan pertenecer al grupo, porque pues nosotros tenemos la mayoría de nuestros estudiantes, te voy a decir un 80% aproximadamente, que tienen una beca académica o beca deportiva. Con ello, pues nosotros lo que queremos es reconocer su talento académico, y con eso pues fortalecerlos con una beca. ¿Cómo ves? Está genial, de verdad, todo el apoyo que están dando es muy bueno, y más en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? La verdad, qué bueno que UVM está haciendo esto. ¿Dónde y cuándo pueden visitarlos? ¿Cuándo y dónde pueden visitar para poder conocer todo lo que UVM ofrece? Sí, Paco, mira, todos tus radioescuchas, chicos, por favor, pongan mucha atención. Este próximo sábado 29 de julio, a las 9 de la mañana y a las 12 del día, vamos a estar haciendo grupos para que puedan presentar una evaluación. ¿Qué les pedimos? Que lleven un comprobante de estudios, un certificado, las últimas calificaciones que tuvieron y todo, porque eso nos va a dar elementos importantes. ¿Dónde los esperamos? Bueno, en el campus, que está ubicado en Prolongación Miguel Hidalgo 504, en la colonia Campos Otelo, en Temisco, Morelos. Allá los vamos a esperar, y bueno, pues lo que nosotros les pedimos es que si tienen alguna inquietud, pueden marcar al 362-3939, a la extensión 32026, o pueden también irse a Facebook, a UVM Campus Cuernavaca, o al Twitter en arroba UVM y en bajo Cuernavaca. Perfecto, ahí está la información, no dejen pasar esta oportunidad, recuerden que es el sábado 29 de julio, a partir de las 9 de la mañana. De verdad, mis niños, tomen esta oportunidad, porque no se presentan dos veces en ocasiones estas oportunidades. Maestra Miriam, muchísimas gracias, también pueden encontrar más informaciones, a quienes quieren buscar todo lo que necesiten sobre UVM en la página web, ¿no? Los teléfonos y la página web, ¿no? Sí, los teléfonos es 362, lo repito, 3939, extensión 32026, en www.universidaduvm.mx. Jóvenes, chicos, de verdad, visiten UVM Campus Cuernavaca, y confirmen que es la opción universitaria que responde realmente a sus expectativas, pero sobre todo a su proyecto de vida, los esperamos. Ahí los van a estar esperando, ahí va a estar la maestra Miriam para recibirlos con gusto. Muchísimas gracias por estar aquí en casa y por estar a los 40 por los 40, Miriam. No, muchas gracias, Paco, gracias a todos y los vemos el próximo sábado. Ahí está ya, muchísimas gracias, ¿con qué nos vamos? Vamos a un corte, vamos a un corte y regresamos con más de a los 40 por los 40. Hacemos una pausa, voy al baño, a los 40.